Buenas tardes, aquí comenzamos esto, esto, esto que se llama Más Positivos que Nunca y ya tenemos invitados y tenemos gente en el estudio, no mucha, respetando protocolos, respetando distancia, respetando todo lo que haya que respetar porque estamos, como decimos, Más Positivos que Nunca, papá. Podríamos hacer un juego, mire, después más tarde tenemos bingo. Tenemos bingo en vivo aquí en la radio. Bingo en vivo, mirá vos. Bingo en vivo. Buenísimo. Me dijeron que viene Mariano Cali. Queda terminantemente prohibido fingir lesiones, pegarle de punta para arriba y colgarse del travesaño. Muchas gracias. Sí, usted marca una tendencia con el nombre, más Positivos que Nunca. Está marcando una tendencia, o sea, uno no puede venir a tirar. Está bueno el nombre. Sí, sí, pero no. ¿Pero es el tiempo? Uno ya no puede venir a tirar pálida, cosa, no puede venir enojado. Esperanza. Qué corazón, mi corazón. Sí, sí, yo hablando con mucha gente esta semana, los vecinos ahí del barrio, proponían, dice, o sea, gente preocupada, dice, pero va a ser como zapatillo de naranja, va a ser, no sé, digo yo. No, a mí el nombre me parece bien, lo que sí también, como comentaba recién Iván, que no, creo que sería más, vosotros explicar de qué trataría, qué va a ser este programa. Claro, cuál es el significado del nombre. Cuál es el significado del nombre y de qué se va a tratar. Vamos con algo de blues. Mario Elena, nacido en Carcaranéa, ahora vive en Rosario, Mario Elena, pero es uno de los blueseros más importantes que tiene en la ciudad de Rosario. Y hace este tema que se llama Get Back. Get Back, Get Back, Get Back. Yo creo que el otro día vino, paré unas chatas al gobierno, eso. Sí. Y vino, se bajó el nombre así, le dije, a ver lo toco y so topá. ¿Y qué? Que hizo topá. ¿Y so topá? Sí, lo hizo topón, al solo. A usted no. A mí no. Teo, ¿a vos no, teo? No. ¿Y por qué a vos no te hizo topar? No sé. Y en el pueblo están medio asustados, nosotros no podemos salir mucho de la estancia y se nos complica, ¿viste? Pero, viste, nosotros estamos bien. Si es la culpa de que estaba infectado, no me dejan salir. Claro, vos estás aislado junto con tu abuela. Sí, sí, ahora. ¿Y quién hace los mandados? Y cuando puedo yo. Pero no, no es ni plata para salir. ¿No cobró el IFE? ¿No? ¿El qué? ¿El IFE, el IFE? ¿Vos que sos periodista, qué significa IFE? ¿El ingreso familiar de emergencia? Eso. ¿No nos cobró ese ingreso familiar de emergencia? No, ¿dónde es eso? En el banco. ¿Tarjeta de crédito, de débito, algo? ¿Tenés CBU? ¿Sí? ¿Eh? Ah, del... Ese está... Sí, un utarro ahí un poco, ahí quedó. Un poco. ¿Cómo CBU en el tarro? ¿Y qué es el CBU? Che, bueno, viene bien el programa. Recién llamó Claudio Yolidoro, el director de la radio, para felicitar. Nos dice, che, está saliendo así, nos dijo. Está saliendo bien. Ya llamaron varios más, mandaron mensajitos. Así que gracias a todos los que están, de alguna manera, haciéndonos compañía mutuamente. Nos hacemos compañía aquí en la 94.7 Radio Ciudad. Entonces estamos saliendo, obviamente, por el éter, como se le dice. Estamos saliendo por internet y por la página de Facebook. Creo que no nos falta nada. Entre absorta y emocionada es el suceso más grande de la historia universal. Y serán nueve los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin abandonar el módulo LEN y poner pie en la cara oculta de nuestro satélite natural. La conquista a partir de ese momento será el hecho más trascendente alcanzado nunca por la persona humana. Yo trajo un tema que, como para debatir. En esta semana, el rapero Trueno, que fue campeón de la Freestyle Master Series de la FMS, fue campeón mundial de la FMS. ¿Hay un torneo de...? De freestyle. ¿Vale a hacer otra radio? La FMS. Y se juntó con otro campeón de otra edición, también argentino, el conocido WOS. Ah, WOS lo conozco, sí. Ese lo tengo. Se juntaron e hicieron... Sacaron un tema nuevo que se llama Sangría. Y también Trueno sacó uno con la Rosalina Nicky Nicole. Y también sacó el disco L, así, un disco con esos temas y otros más. Y tuvo una declaración como picante. Dijo que el género, el trap, el rap, viene a ser el nuevo rock and roll. Sí, bueno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿No va a debatir? No, no, esto es un programa positivo. ¿Qué no va a mandar? No vamos a debatir sobre eso, ahora escuchamos la voz. Pero estoy totalmente de acuerdo. Tenemos nuestro pepo de rapero en el estudio. ¿Alguien se anima a trapear? ¿A qué hora viene el bingo? Tenemos bingo hoy, ¿no? ¿Qué sorteamos? Hoy se sortea una heladera. ¿Heladera? Sí, y un televisor 21 pulgadas. Epa. Con toda la gente. Encontré el tema del amigo turco. Se llama Cuando te vuelva a ver y canta junto con Tokio. A ver si les gusta esto. Música hecha en cargaranía con ritmos nuevos. Es que cada decisión es una acción. Oh, no. Cuando yo te vuelva a ver, al mirarte me sonreiré, mi amor es tu locura, lo sé, y tú pa' mí me cura, bebé. Cuando yo te vuelva a ver, al mirarte me sonreiré, mi amor es tu locura, lo sé, y tú pa' mí me cura, bebé. Bueno, en la tarde del sábado, aquí estamos, en el bingo y el sorteo. Bueno, ahora vamos a repasar la donación que estuvimos dando con bomberos voluntarios de la ciudad de Cargaranía. Hablamos con uno de los que recibió el premio, el gerente, digamos, de ese lugar. ¿Cómo estás? Señora. Bueno, señora, buenas tardes. Primero a usted, saludarle. Gracias, querido. ¿Cómo estás? Bueno... Mi nombre es Delia. ¿Cómo? Delia. Bueno, Delia, le hemos entregado 155 mil pesos. Uy, qué tiempo que nos viene. De bomberos voluntarios de Cargaranía. Nos vienen muy bien, querido. Espectacular, entonces. Como de la vecinal del Chanfle. Me alegro mucho. El barrio Chanfle. ¿Para qué? ¿Van a usar el dinero? ¿Qué van a hacer? Y está moviendo ahí con las mujeres, está moviendo hacia algún emprendimiento. Qué lindo, ¿no? Muy bueno ese emprendimiento. Y cuénteme, ¿van a hacer un comedor? ¿Van a darle a los chicos? Sí, primero me voy a hacer comedor yo. Me faltan tres dientes. Y después hay la señora una que le quemó el microondas y le iba a cambiar. Espectacular. Después vemos, si sobra, vimos qué hacemos por el barrio. Pero ahora ya estamos al aire. Sí, sí. Unos aviones. Estábamos siguiendo una entrevista justo. No, bueno, vamos a hacer comedor para el barrio, los chicos ahí. Muy bueno, señora. Necesitamos. Espectacular. Bueno, si quieren ustedes, en esta tarde de sábado. Ahí estamos con la donación que hizo Bomberos Voluntarios. Gracias, gracias. ¿Por dónde se sale? ¿Por acá? Muchas gracias, señora. Adiós, Delia. Ahí lo acompañaba Delia. Ahora vamos con el sorteo de la heladera y el televisor. Vamos a repasar los números que fueron ganadores. Señores, si me permitís, por favor. Meta, metele, metele. Bueno. 25. 31. 44. 47. 51. 54. 57. 60. 63. 66. Señores, bingo. En la tarde del sábado. Cue, 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 cue. Tenemos un ganador. Espectacular. La heladea Pilco y el televisor Pilco también. Que los ha acompañado el señor. Pilco. El ganador. Pilco. A ver, me avisan. Pilco Mayo. Lo han avisado por acá de producción. El ganador es Martín Brisset. ¡Oh, me lo he hecho! Espectacular. Qué suerte que tenemos. Lo que es tener acciones. Lo que es tener acciones. ¿Y qué dice la gente en ese momento? Joder, justo gana uno que ya tenía, que no le hacía falta. ¿Por qué no ganará uno que le hace falta? La heladera y el televisor. Ganó eso, tiene más vista. Así dice la gente. Así dice la gente. La gente piensa así, viste. Y son así, viste. Pero bueno, estamos contentos porque Martín ha ganado la heladera, último modelo 2020, y el televisor de 21 pulgadas. Muchas gracias, muchas gracias. Han transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, LSE 82, Televisión Canal 7, la Televisión Pública, y RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, junto a todos los servicios de comunicación audiovisual del país.